La Coordinación General de Seguridad ya lanzó hoy el exhorto a la comunidad para no ofrecer dinero a los agentes a cambio de evadir infracciones. En las últimas 24 horas fueron detenidos cuatro personas que entregaron en total 300 pesos y 20 dólares como soborno, evidencia que fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con los videos de las cámaras de solapa que portaban los oficiales, según se dio a conocer mediante un comunicado. Entre las faltas al reglamento más común es que los conductores intentan evadir, se encuentra el exceso de velocidad y omitir un semáforo o alto gráfico. Es por ello que se hace nuevamente un llamado a los ciudadanos para responsabilizarse de su mala conducción e infracciones.